Hola amigos pescadores, bienvenidos a otro capítulo de Pescando con Artificiales. Sé que les prometí para estos capítulos ir mostrándoles los distintos arreglos, como hice el Tokio la semana pasada, pero con ese ya tienen suficiente para empezar, ir investigando, probando y aparte es muy efectivo. Como les decía, en el universo de los artificiales, los softbites, goma, vinilo o como quieran llamarle, son un mundo aparte, aunque por qué no un universo en sí mismo. Hay mucha tela para cortar sobre los softbites, pero por estas latitudes todavía estamos gateando y en pañales. Ya vieron en el capítulo anterior, cuando hice el arreglo Tokio, que las espigas de metal las fabrico yo porque no se consiguen en el mercado, donde puse los plomos pasantes, en realidad van unas bullets de tusteno que son extremadamente difíciles de conseguir. Pero bueno, nos vamos arreglando como ponemos, que para eso tenemos registro. Antes de seguir ahondando en esos temas, me quería detener y dejarles unos tips que creí pertinentes para ayudarlos a optimizar la compra. Porque para muchos es inviable económicamente poder disponer de todos los softbites, de todos los tamaños y de todos los colores. Ya les mostré cuando empezamos los que para mí se adecúan mejor a nuestras pescas y hoy los quería orientar en la compra. Lo ideal para mí es tener de una misma familia dos tamaños y entre esos dos tamaños jugar con las variables. Si tenemos uno grande y uno chico, que uno sea claro y otro sea oscuro para tener los distintos contrastes, ya que la tararira la vamos a estar pescando en aguas extremadamente cristalinas y en aguas extremadamente turbias. Las dos contrapartidas. Entonces lo ideal es tener ese juego de colores, tener uno claro y uno oscuro para que el contraste siempre sea alto en cualquiera de las situaciones de agua que nos encontremos. Y lo mismo con el tamaño, por ejemplo, vamos a poner dentro de la familia unas ranas de látex. Si tengo, por ejemplo, una grande clara, voy a tener una más chiquita oscura. Si tengo un grupo grande oscuro, voy a tener un grupo más chiquito claro. Acá va en blanco y negro porque yo soy fanático de blanco y negro, pero la idea es que sea uno claro y uno oscuro. Puede ser un azul oscuro y un amarillo flúor. El tema es que haya suficiente contraste. ¿Por qué uno grande y por qué uno chico? Porque en varios estadios de la tararira, que puede ser a inicio de la temporada, a final de la temporada, pero sobre todo y donde nos trae más dolores de cabeza es por ahí en plena temporada, cuando están en época de desove no toman bien. En esos estadios no suelen tomar bien y si tenemos un señuelo muy grande puede ser que lo tomen del cuerpo. Si, por ejemplo, es esta rana de goma, la pueden tomar de las patas, la pueden tomar del cuerpo. No se mete todo el engaño en la boca y vamos a estar muy lejos de clavarla. ¿Por qué no se la mete toda en la boca? Porque es muy probable, sobre todo en la situación de desove, que ataquen por defender el terreno, para cuidar el nido, que más por hambre. Entonces, es muy importante esto, ahí podemos cambiar al señuelo más chico y aunque sea un ataque por territorio, poder que el engaño le entre todo en la boca y tener la posibilidad de clavarlo. ¿Y por qué uno grande? Porque cuando están activas, sobre todo las tarariras grandes, si no tenemos un señuelo de buen porte que mueva agua, quizás no la tentemos. Por eso está el dicho de anzuelo grande, carnada grande, pescado grande, realmente es muy cierto. Ese es un tip para jugar con las variables. Una grande, una chica, una clara, una oscura, y ahí tenemos una combinación que estamos viendo. Otro tip importante también es que no recomiendo guardarlos juntos, los Osvai. Los Osvai tienen de distintas marcas, usan distintos químicos y siempre generan reacciones. Entonces, si los guardamos todos juntos, a veces nos encontramos que los dejamos de una semana para la otra y cuando los vamos a ver es un pegote impresionante, todas las gomas juntas y hay que tirar todo el esfuerzo que nos costó comprarlas a la basura. Ni tampoco recomiendo ponerlos en estos gaveteros plásticos. También con el plástico de las cajas suelen hacer reacciones y se pegotean todas. Hay varias formas que hay ahí en el mercado, pero las que encontré yo más prácticas son las bolsitas Ziploc. Yo las guardo en las bolsitas Ziploc. Siempre que sean de la misma familia, podemos guardar de a dos juntas y combinar los colores. Y esto lo metemos en el bolsillo del bolso y son realmente muy prácticas. No nos tenemos que preocupar de nada. La sacamos de ahí, la montamos en el soft, en el offset, pescamos, la sacamos mojada, la ponemos adentro de la bolsa Ziploc. Ningún tipo de problema. Hablando también de distintos químicos, van a encontrar por esos tipos de químicos que hay algunas que tienen. Mire, ya se sale de pantalla un estiramiento increíble. Esto obviamente para nuestras especies cazadoras dentadas nos van a dar muchas capturas y la goma queda intacta. Después hay otro soft bike que prácticamente el estiramiento es nulo. Son igual muy muy efectivos, pero bueno, obviamente no duran tanto en cuanto a las mordidas. Hasta acá cerramos el día de hoy con estos consejos. Vayan a buscar y a ir equipándose para la temporada con estos soft bike que se viene una gran pesca. Hay que abrir la cabeza con estos soft bike. Hay que salir del soft bike traileado con una cuchara. Hay muchos que si no le ponen una cuchara adelante no saben pescar con los soft bike y es un error. Hay que abrir la cabeza. Hay muchas formas, mucha técnica para pescar con este tipo de artificiales. Así que lo vamos a ir viendo en los próximos capítulos. ¡Suscríbete al canal!